Hola, yo soy Verónica y este es Matías, un cachorro de la raza Springer Spaniel Inglés. Te invitamos a que nos acompañes a conocer más sobre esta raza. El Springer Spaniel Inglés es una raza que se destaca por su inteligencia, sociabilidad, alegría, ternura, energía, lealtad, entusiasmo y audacia. Dejando a un lado la agresividad. En el día de hoy tendremos a tres profesionales que nos hablarán acerca de diferentes temas relacionados con esta raza. Comencemos con Alberto Díez, experto en etología y adiestramiento animal. El Springer es considerado dentro del FCI como perro de cacería. Es original de Gran Bretaña y data más o menos de los años 1800. Fue utilizado siempre como perro de cacería. La actividad o lo que él tenía que hacer era espantar la presa para que saliera y hacerla subir para que el cazador interviniera en su proceso. A continuación, la médica veterinaria Natalia Arroyave nos explicará algunas generalidades del estándar de esta raza. Este perro tiene diferentes mantos. Este manto es negro con blanco. Está también hígado y blanco. Dependiendo de la raza y de la línea del animal se llaman también los colores. En todos los perros que son levantadores el color es hígado. En vez de, el que sería, por ejemplo, en los labradores sería chocolate. En ellos es hígado. Debe tener el color muy bien definido y las marcas son muy definidas también. Generalmente tienen, es uno de los rasgos que se desea en cuanto a la coloración del manto. Y es que tenga la carita como este pequeño antifaz que tiene acá. La longitud del pelaje de estos animales es semilargo. No son tampoco muy, muy largos ni muy corticos. Sí son características, hay características especiales. Siempre, siempre debe tener los mechones posteriores a los miembros anteriores y mechones posteriores también, posteriores pues a la pierna de miembros posteriores también. También sobresale mucho los mechones que salen de los dedos. Cuando son perros, para show, estas paticas se pulen. Se le sacan todos estos pelitos de acá. Ahora cuando nosotros tenemos animales para mascota, pues sencillamente se tolera. Se tolera que tenga este tipo de mechón. Incluso es uno de los distintivos que tenemos comercialmente para este tipo de razas. Tienen una inclinación frontonasal mucho mayor, que es esta. La cabeza en los temporales es ligeramente embombado. El surco que viene hasta la cresta del occipital es un poquito más disimulado, no es tan profundo. La cresta del occipital, al hacer la evaluación del perro, no debe sobresalir. Al hacer la evaluación visual del animal no debe sobresalir. Debe estar cubierta de la parte muscular y cubierta también de pelo. La forma de la cara tiene una característica que se llamó en algún momento como el hocico de campana. Y es esta característica que tienen acá, que los labios superiores sobresalen al cerrar la boca de los labios inferiores. Son de comisuras amplias y tienen una característica adicional, porque también se trabajan como perros, cuando fueron perros cobradores en algún momento. Y la forma de la boca, esta forma que tiene, que los labios en esta parte sean amplios, está diseñada para su finalidad zootécnica, con un objetivo. Y es que al momento de tomar la presa, tengan la oportunidad de cerrar la boca tomando la presa y aún así tengan el labio laxo para que por este lado puedan respirar. Esa es la razón por la cual tienen la boca de esta forma, el labio de esta forma. La mordida también es en tijera. Los colmillos de la mandíbula inferior deben ir por delante de la mandíbula superior. Dependiendo de la coloración, es la coloración de las encías, pueden tener encías de color completo, como este Matías que las tiene de color rosado completamente. Pueden tener las encías moteadas o con una ligera pigmentación también. El color de la nariz siempre debe coincidir con el de la variedad. En los animales que son más claros, por lo general existe una despigmentación. Pero lo ideal es que exista una relación entre el color de la nariz, las comisuras de los párpados y el manto. Los ojos son ojos también ligeramente almendrados, tienen una caída del párpado inferior, pero nunca debe exponer la mucosa. Debe ser ligeramente caído, ellos tienen esta característica, pero nunca debe ser que se vea completamente como la mucosa. Debe estar con el ojito, el párpado pegado completamente a la mucosa, como en el caso de Matías. Según la forma de la cabeza en esta raza, las orejas deben tener una inserción baja. Este pabellón de las orejas es bastante largo, va más o menos hasta acá, y debe estar completamente cubierta de pelo, desde el inicio hasta el final de las orejas. En lo referente al cuerpo son animales cuadrados, musculosos y con una excelente línea dorsal. No deben tener ningún tipo de desviación, y en algunos ejemplares se permite una ligera caída en la cadera. Esta raza no tiene un peso definido. En la mayoría de los ejemplares se amputa la cola. La cola se permite que sea amputada o que sea larga. Cuando la cola es larga, pues deben caminar con la cola ligeramente caída. Deben tener pelo en toda la longitud de la cola. Esta característica... Uno no ve muy a menudo perros que tengan la cola larga. Springer Spaniel de cola larga no se ven muchísimo. Es el momento de conocer la historia del protagonista de este programa, Matías. Nunca hemos tenido perros grandes ni nada, porque mi papá es muy alérgico. Entonces, pues como que nunca habíamos comprado perros. Pero un día, nosotros estábamos por el aeropuerto, esperando a que llegara una amiga de Portugal. Entonces, como por hacer tiempo, fuimos como a Canú, pues como a ver, pues que había, pues de curiosidad. Y yo lo vi, entonces yo, pues como que, ay, yo lo quiero cargar. Y lo cargué y me enamoré. Pues me enamoré horrible. Y yo dije, no, yo quiero este perro, yo quiero este perro. Y lo compré, pues así de puro antojo, amor a primera vista. Las cualidades de Matías son, pues principalmente, él es súper juguetón. Le gusta mucho, pues todo el tiempo está como saltando, corriendo, jugando, mordiendo cosas. También es súper cariñoso, pues siempre lo busca uno como para que uno lo acaricie, lo mime. Importantísimo, la etología en el animal. La etología es el estudio del comportamiento de los animales. Cuando trabajamos con perros, pues necesariamente tenemos que comunicarnos con ellos, saber comunicarnos con ellos. Si nosotros tenemos un pollo, tenemos que aprender a hablar en pollo. Si nosotros tenemos un perro, tenemos que aprender a hablar en perro. Si tenemos un gato, tenemos que aprender a hablar en gato. Entonces hay una cosa que se llama etograma. Y el etograma es traducir lo que él me quiere decir con su cuerpo, porque la comunicación con los animales es muy básica. Es lo que ellos me quieren decir a mí a través de su cuerpo, a través de gestos, a través de miradas, a través de posiciones corporales. Son muchas cosas que yo tengo que aprender a traducir del perro. Hay perros que se traducen mucho más fácil que otros, pero hay una generalidad en el etograma canino. Las costumbres de Matías son, pues digamos, si yo me siento en el suelo con los pies cruzados, él ahí mismo como que busca sentarse acá como si fuera la camita, como que busca sentarse acá para que los mime. Y otra es que él reconoce demasiado el sonido del carro, pues como cuando frenan la bajada. Entonces él apenas escucha el sonido, él sale corriendo y se va para la reja de allí, pues a asomarse. Él ya reconoce, pues, que somos nosotros. Entonces siempre que escucha el carro, sale corriendo y se asoma, pues como para saludarnos, para que nos acerquemos a saludarlo. Cuando me resuelta, me quedas un tango caminando. Quieto, 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 mija, un labrado, un pico de todo. Ay, Matías. El Springle es un perro excelente, se comporta excelente con los niños, es un perro que se deja manejar muy bien, es un perro deportivo, es un perro que demanda ejercicio. Entonces son perritos muy cómodos para tener como perros mascotas. Perfecto, es un perro excelente de compañía, podemos esperar muy buenas cosas de él. Es un perro muy juicioso, muy manejable, pero tenemos que darle ejercicio, es absolutamente necesario el ejercicio. El ejercicio en los animales es muy importante, porque de lo contrario empiezan a haber malversaciones en sus comportamientos. Ellos nos exigen que le demos ejercicio. He tratado de hacer ejercicio con Matías, pero es muy difícil porque él, pues como está el necio, entonces jala mucho y se ahorca, entonces como que apenas estoy tratando de acostumbrarlo, pues como a que esté a mi lado. Y también es maluco porque a veces se cansa muy rápido, pero pues lo estoy acostumbrando apenas. En ocasiones los perros cometen errores, pero cuando el perro comete el error, primero echémonos la culpa a nosotros. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque el perro no es mimado. Nosotros somos los que mimamos los perros, nosotros somos los que les damos la autorización para que ellos hagan malos comportamientos, ¿cierto? Entonces, primero hay que tener en cuenta que hay un orden lógico en el manejo de los perros, y que es primero disciplina y luego amor. Si primero damos amor y luego pretendemos disciplinar, pues muy seguramente ahí es donde vamos a tener malos perros. La disciplina con los caninos consiste en tener siempre un horario para cualquier actividad. Tiene un vicio muy horrible y es que le gusta meterse a la fuente, pues en el patio hay una fuente. Y tiene el vicio de meterse, entonces empieza a tomar agua y él, pues pareciera que lo hiciera de gusto, como para darle rabia a uno. Entonces uno le dice, Matías, no, y entonces él con más ganas va, va, empieza a tomar agua y a poquito se va metiendo, hasta que se mete el todo. Entonces nos tocó rodear la fuente de sillas para que no se pueda meter, porque pues como él tiene tanto pelo, entonces cuando él se moja hay que secarlo. Entonces es posible que a que se meta la fuente tener que secarlo, entonces pues nos tocó tapar eso para que no se meta más. Sería bueno que todos los perros tuviesen por lo menos el nivel básico de adiestramiento. En el nivel básico se codifica la orden de sentarse, echarse, caminar al lado, quedarse quieto, dar las manos, entiende bien la orden de regaño y acude al llamado, ¿cierto? Dentro de eso también se puede considerar, dentro del nivel básico, saltos básicos. Con eso tenemos un poco más de control sobre el animal. El juego en esta raza se convierte en una herramienta muy eficaz para lograr enseñarle las órdenes que debe aprender. La raza, pues según lo que entiendo, es muy inteligente y pues yo misma le enseñé pues algunas cosas como con comida. Le enseñé a sentarse, a dar la patica, a acostarse, a rodar y pues lo aprendió solo de mí, entonces pues considero que es muy inteligente. Recordemos también la ley 746 del 2002, eso nos habla de los perros potencialmente agresivos y sobre todo de la tenencia de perros en unidades cerradas, ¿cierto? Y dice que todos los perros deben ir atados a una tradilla. Entonces es muy importante tener todas esas cositas frescas en la mente, recolectar o recoger las deposiciones de mi perro para no abusar de la confianza de los demás. Cositas por el estilo son muy importantes tenerlas en la cabeza. Quien tiene un perro, ojalá lea la ley 746 del 2002. Yo considero que es importante entrenar a Matías porque como él es tan necio para poder salir a caminar con él y todo eso, como que es importante que la aprenda como a obedecerme, para que no se pierda, como para que no se vaya con otros perros y esas cosas. Cuidar el aspecto de nuestra mascota es muy importante. Aprendamos cómo debe ser el aseo en el Springer Spaniel Inglés. El Springer Spaniel entonces es un perro de pelo largo, ¿correcto? Quiere decir entonces que tenemos que tener más cuidado con el pelaje. Ojalá se pudiese cepillar dos veces al día para mantener un pelaje mucho más suave. Es un perro que se le enreda mucho el pelo, sobre todo en las orejas. Cuando toman agüita y si la coca es muy ancha, meten el hocico y como las orejas son tan largas y es de pelaje largo, pues entonces se meten sus orejitas y el pelo en la coca. Por eso es bueno con estos muchachos tener unas cocas especiales de agua. Son alargadas y angostas. Así solo les alcanza para meter el hocico y no van a mantener sus orejas húmedas. Las orejas húmedas son mucho más fáciles de enredarse, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y si se enredan, pues si están húmedas, si están enredadas, pues empiezan a coger mal olor. Hay que tener mucho cuidado con eso, con la gran mayoría de los Spaniel. Hay que cepillar muy bien sus orejitas con mucho cuidado, sin ir a lastimar los pabelloncitos. Hay que tener cuidado al cepillarla con cariño, con amor. Le cepillo el pelo, trato de todos los días para que el pelo esté como brillante y se vea como más bonito, porque dicen que si lo peinas constantemente el pelo se va a ver más lindo. Cuando vamos a cepillar, arrancamos cepillando a pelo de la cabeza a la cola, luego a contrapelo de la cola a la cabeza para sacar todo ese pelito muerto y luego volvemos a repetir la misma acción de la cabeza a la cola, a pelo. Perfecto. Las falditas, estas faldas que tienen ellos aquí en la parte de atrás, muy importante desenredárselas también. Existen dos tipos de baño, el húmedo y el seco. Un mes tiene 30 días, el día 15 hacemos baño seco y el día 30 hacemos baño húmedo. Entre más bañemos al perro, más mal va a oler. Tampoco podemos abusar del baño seco, el baño seco es con talco. Aplicamos talco en todo su cuerpo, ojalá de manera uniforme, para que se mantenga oliendo rico. Hay talcos que son insecticidas, son desodorantes. Insecticida controla un poquito la pulga y la garrapata y desodorantes que dan oliendo los perros deliciosos. Entonces masajeamos para que el talco nos penetre, penetre en la piel del animal, entre el pelo y la piel. Y luego empezamos a cepillar a contrapelo, igual para que penetre el talco. De la cola a la cabeza, con las paticas, esos plumones que tienen en las patas. Hay que cepillarlos también, el pecho. El espringuel es un perro de pecho amplio. Hay que saberlo cepillar bien. Y luego a pelo, para quitar el exceso de talco. En el momento en que el talco desaparece del cuerpo del pelo, está bien aplicado el talco. La idea es que el talco no se vea. Bueno, cuando baño a Matías, pues lo baño con un jabón especial, porque la piel es muy sensible, entonces para que no le dé como una alergia que le da en la piel, son como unas ronchitas, como una alergia rojita. Todo lo baño con un jabón especial y ya lo tengo que secar muy bien, porque la humedad hace que esa alergia se empeore. Entonces lo tengo que secar muy bien. Pero es un poquito difícil porque le tiene mucho miedo al secador. Entonces entre dos personas, uno lo tiene pues como calmándolo, y ya pues se acostumbra al sonido y ya pues lo termino de secar bien. Y ya pues lo cepillo después. La limpieza de los oídos se debe hacer, cada ocho días puede hacerse. Hay que tener mucho cuidado en no lastimar el tímpano, ojalá no profundicemos, siempre limpiando los pabellones solamente. Y lo mismo, la limpieza de los dientes se hace tres veces por semana, con un producto específico para perros. Nunca utilicemos productos humanos, porque ellos no hacen lo que nosotros hacemos. Nosotros escupimos, ellos se lo tragan. Eso contiene flúor y puede empezar a causar pues problemitas. Básicamente es eso en cuanto al mantenimiento de la piel y el pelaje del Springer. Tengo entendido que esta raza sufre pues como una alergia en la piel por la humedad, pues porque cuando se mojan, si no se seca muy bien, como que la humedad les hace un brote como rojito. Pues también hay otros factores que son pues como las pulgas o de pronto la manga, pues, pero sufren esa alergia. Pero yo tengo pues un remedio por si de pronto aparece pues la alergia, yo se lo echo. Y tengo entendido que también tienen como problemas, sufren de problemas en los oídos, pero yo pues estoy limpiándole constantemente los oídos a Matías, pues como para no tener ningún problema con él. Debido a la conformación de la oreja de esta raza, el Springer es muy susceptible a sufrir de otitis, enfermedad causada por una inflamación del oído. Si tu mascota se rasca las orejas y sacude la cabeza constantemente, te recomendamos llevarla a un hospital veterinario. Allí le realizarán un examen clínico completo y posteriormente un tratamiento oportuno y eficaz. La raza Springer Spaniel es una raza que requiere de mucha a moderada actividad. ¿Por qué? Porque son perros, naturalmente son cazadores. Los perros cazadores requieren ser ejercitados a diario mínimo dos veces en el día. El ejercicio diario nos consigue que no sea un perro estresado, que no vaya a estar en la casa experimentando fenómenos de mala educación, como lo podríamos llamar, de ser un perro dañino, de ser un perro que esté estresado en todo momento y que no reaccione de la mejor forma con respecto a los miembros que conforman el hogar. Para Verónica y su familia, Matías ha llegado a sus vidas como una gran bendición. Mis papás nunca han querido perros, pues como que nunca les ha gustado, pero desde que llegó Matías, pues como que todo cambió demasiado en la casa. Pues nosotros, no es que éramos la familia más peleadora, pero pues conflictos normales, pues. Pero Matías llegó y como que todo, pues no se alegró la casa impresionante, pues él llega y ya todo el mundo es súper feliz, pues todos quieren ir a tocarlo, acariciarlo, saludarlo. Pero todos hablamos de él y es como con una alegría, pues. Y él como que trajo demasiado la alegría acá y nos unió muchísimo más como familia. Definitivamente para quien tenga una mascota en su casa como la raza del Springer Spaniel, mis más sinceras felicitaciones porque es un excelente perro de compañía. Es un perro también deportivo, recordemos darle el deporte que necesita, recordemos darle el cariño que necesita, recordemos darle todo lo que el perro necesita. Es importantísimo jerarquizar de una manera correcta, recuerden que primero disciplina y luego amor. Démosle todo lo mejor de nosotros, que ellos a nosotros nos dan todo lo mejor de ellos. Seamos responsables con nuestras mascotas, recordemos que es para siempre, no es amor de momento, es para toda la vida, finalmente se convierten en muchas cosas buenas, el amigo, el parcero, el compañero, nos escuchan sin ningún reproche. Entonces, entreguémosle lo mejor, que ellos nos dan lo mejor. Para mí Matías es como un miembro más de la familia, pues dicen que los perros son el único ser, que te va a amar más a ti que al mismo. Y yo pienso que eso es lo que Matías nos hace sentir a nosotros, pues como que él siempre está ahí, él siempre nos hace sentir bien. Hay una mirada de él, eso es muy loco, pero hay una mirada de él que es diferente a la mirada de quiero jugar, a la mirada de consciente, a la mirada de tengo hambre, es como a la mirada de quiero, pues como de verdad, gracias, pues, y yo he sentido esa mirada. Verónica y Matías se despiden por el día de hoy. Esperamos que se hayan divertido y aprendido de la raza Springer Spaniel Inglés, a través de este divertido, inteligente y cariñoso canino.